Sato Toguchi era uno de los hombres más poderosos y ricos de Okinawa, llegando a tener el dojo más importante de Okinawa. Sin embargo, como mencioné en el video anterior, lamentablemente el actor falleció hace varios años. Y como dije, podría ser que en la tercera temporada veamos una despedida del personaje muy parecida a la del Sr. Miyagi, donde veamos flashbacks entre ellos dos. Puede ser que la muerte de Sato sea la razón por la cual Daniel debe ir a Okinawa, lo que al mismo tiempo le ayudará a despejar su mente, pues tengo la idea de que en la tercera temporada veremos una separación en la rivalidad de Johnny y Daniel. Por un lado, Daniel se ocupará de sus problemas en Okinawa y Johnny de los suyos en el valle, lo cual le daría un descanso y un nuevo aire a la trama de Cobra Kai. Por otro lado, el hecho de que Sato no esté físicamente en la serie no significa que no vaya a tener importancia, pues debemos recordar que veremos la historia del Miyagi-Do, de la cual Sato es parte importante. Además, siendo alguien rico, no sabemos lo que pasará con sus empresas y propiedades, las cuales podrían ser donadas a los habitantes de Villatomi, incluso ser la razón por la cual Daniel y Chosen tuvieran una nueva rivalidad. Y ya sé que Chosen debería tener el derecho a heredar los bienes, sin embargo, Daniel al ser como un hijo para Miyagi es importante también para Sato. Entonces puede ser que Daniel descubra cosas sobre su maestro durante todo esto. Bueno, el video de hoy fue bastante corto, en general no me gusta realizar videos tan largos. Déjame en los comentarios qué piensas tú que pasará en la tercera temporada respecto a este tema y también cosas que te gustaría que pusiera para mejorar el canal. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!